La fecha de la modernización de toda la microregión de Yucinico. Como cada año, siempre nos sale sorprendiendo Laguna Guadalupe con las ideas que traen, ideas nuevas de innovación. Y hoy me da mucho gusto estar aquí con ustedes para inaugurar esta alameda que se hizo, los baños que tanta falta hacían, y venir a contribuir al desarrollo de la modernización del centro de esta comunidad. Aquí se realizan todos los eventos, los duras, bailes, cualquier tipo de evento, y hoy tienen un espacio digno para todos. Me da mucho gusto ser parte de ese cambio, de esta comunidad. Por eso vamos a invitar a todas las personas que fueron parte esencial de este proyecto, tan grande y tan ambicioso que han hecho. Este proyecto me lo presentó mi amigo Pablito hace como dos años. Dos años, ¿no? Dos años, ¿no? Me lo presentó y me enseñó cómo lo estaban pensando hacer. Y yo creo que les decía, es un proyecto muy grande, es un proyecto muy ambicioso, que quieres cambiar y modernizar tu pueblo. Me da mucho gusto. Presidente, él es una persona muy amable, muy querido hacia este lugar. Cuando llegamos siempre nos atiende con algo de bebida, inclusive hasta comida. Él no nos rechaza, él no siente otro nivel de persona, se siente humilde así como nosotros que somos gente humilde. Él no nos rechaza, él no nos rechaza, él no nos rechaza.